Hola a todos, bienvenidos a este olvidadísimo canal Bueno, en el video anterior Vimos esto de juegos Y juguetes, que no Tiene nada que ver con juguetes, pero bueno Ah, se me olvidó este Vale, me dice que es esto Ok, me vale que es Herramientas Ok, ya se Si sale cara Mi próximo video Lo hago como Si sale fueguito Mi próximo video decimos Ahora si Cara o cruz, volver a lanzar Olviden esto Ok, esto es editable Oh, vamos Spinner Oral Calculadora Aquí, a ver Vamos a ver Esta pregunta ocurrió en clase Y mi clase explotó Raíz cuadrada de 3 Es igual a error No es por aquí 3 ¿Cuál es la raíz cuadrada? Entonces Ah Eh Bueno, mi profe está mal Oh no, espero Ahora como me salgo En la calculadora Bueno Ok, ya vimos La calculadora Así que Pinturita Ah Mía Puedo editar Los colores No sé 50 Coma 8 No sé Vamos a ponerle aquí Un 0 Un 10 Ok Ejercicio de respiración A ver No vale que eso Ah Ok Pulsaciones Yo en un examen ¿Qué es? Hola, hola Sí Hola, hola La Sol La Sol Mi Do Re La Put Do Do Ok No, no entiendo Ok 20 Espera ¿Cuántos puedo poner? Ah Amigo Se está sumando Ok Ok ¿Cuánto va a salir ahora? Ok Órale Me vale Llevo 4 minutos de grabación Ok Ya checamos esto Creo que son todas las herramientas ¿Verdad? Bueno Pues Chao